Wai Elio Bunzo, viene de nuevo potencia mente Vengo con todos mis seguidores que me acompañan Y están firmes conmigo Vamos arriba, vamos a gozar, vamos a divertirnos, ok ¡Fuego! Vamos todos a bailar mi nuevo disco Vamos todos a bailar mi nuevo estilo Vamos todos a gozar, a divertirnos Vamos todos a bailar mi nueva canción Los invito a disfrutar, niñas y niños Los invito a bailar, chicas y niños Los invito a gozar, llega y viejito Los invito a todos a divertirnos Wai Elio Bunzo, vamos a bailar mi nuevo disco Vamos todos a bailar mi nuevo estilo Vamos todos a gozar, a divertirnos Vamos todos a vinear mi nueva canción Los invito a disfrutar, niñas y niños Los invito a bailar, chicas y chicos El guay, el guay, el guay, el guay, yo soy el guay Saltando, 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 saltando Brincando, brincando, brincando Más alto, más alto, más alto, más alto Echen agua, echen agua, echen agua, echen agua, echen agua, echen agua, echen agua Niños, niños, chicos, chicos, grande, grande, viejitos, viejitos, viejitos Niños, 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 chicos, 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 chicos Brincando, brincando, meneando, 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 peleando, meneando Echen agua, echen agua, echen agua, echen agua Oyo, yo, yo, yo Oyo Brincando, brincando, meneando, saltando, saltando Y ese es mi people, ese es mi people Soy el guay de yogur, todo el mundo sabroso Vaya Meneando, meneando, saltando, saltando, saltando Contando, rumbiando, rumbiando A ver, a ver, niños, 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 niños Jovencitos, 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 jovencitos Saltando, 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 saltando Oyo, oyo 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 Oyo, oyo Oyo